bueno mis queridas y mis queridos alumnos amigos y amigas un placer estar con vosotros y os voy a enviar un temita de chicho niña porque lloras un tema precioso para tocarlo con la guitarra le voy a cambiar de estructura en vez de ser la menor sol fa mi le voy a poner la mayor re menor do la sostenido mayor y la mayor por qué llora que no vienes para paro y por qué llora que no vienes para paro niña porque llora que no vienes para paro niña porque llora que no vienes para paro m Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.